Dos camionetas chocaron y una volcó. Ocurrió el accidente cerca del mediodía en San Luis y Benazar, donde se encontraron una Berlingo y una Kangoo. Ambas se usan para trabajar en una empresa de panificación. Por el impacto, una de ellas volcó y la ambulancia debió llevarse a sus ocupantes, pero no hubo lesiones de gravedad.